Gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradecemos su presencia para este mensaje a medios. Nos acompañan el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. La maestra Arely Gómez González, procuradora general de la República. El maestro Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad. Y el señor Eugenio Imas Gispert, director general del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Así como el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, de la Secretaría de Gobernación. Tiene la palabra el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Buenas noches. Como lo dio a conocer esta mañana el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. El día de hoy, las fuerzas federales lograron la captura de Joaquín Guzmán Loera, el prófugo más buscado del mundo, y Jorge Iván Gastelum. Demostrando, una vez más, que no existe delincuente que esté fuera del alcance del Estado mexicano. Dando cuenta de que la unidad, el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos son la mejor vía para entregar resultados. Y dejando en claro que México cuenta con instituciones a la altura de lo que los mexicanos esperan. La detención de estos criminales es resultado de más de seis meses de arduo trabajo de las instancias del Gabinete de Seguridad, así como del profesionalismo, el valor y la lealtad de quienes la integran. Hoy, las instituciones del Estado mexicano le han cumplido a quienes se deben, a la ciudadanía. Se trata de un trabajo de alta inteligencia, de cooperación entre instituciones, entre instituciones nacionales, pero sobre todo, del esfuerzo de muchas y muchos mexicanos que durante meses pusieron su tiempo sus capacidades al servicio de esta tarea y de nuestro país. Se trata de mexicanas y mexicanos que han hecho del servicio a la patria su vocación de vida y que forman parte del Ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. Estas detenciones honran también a los soldados, marinos, policías federales e integrantes de la Procuraduría General de la República y el Cisen, que han sacrificado su vida en cumplimiento de su deber para garantizar la tranquilidad de los mexicanos. A todas y todos ellos, a sus familias, nuestro más amplio y sentido reconocimiento. Este es un logro de nuestro país y de nuestras instituciones. Es un logro de todos. Fue sin duda una respuesta de Estado. Las instituciones que han entregado estos resultados lo seguirán haciendo tal y como hoy lo han hecho. Sin descanso, todos los días, en todo el territorio. Para cumplir con el propósito mayor que tiene el Gobierno de la República. Esa es la instrucción que esta mañana nos ha reiterado el Presidente de la República. La de seguir adelante, la de seguir trabajando con determinación y firmeza, muy cerca de la ciudadanía, para garantizar desde las instituciones la tranquilidad de las familias mexicanas y la vigencia del Estado de Derecho en todo el país. Es así como el Presidente Enrique Peña Nieto cumple con hechos su compromiso con las y los mexicanos. Señora Procuradora, adelante con la información. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, buenas noches a todos. La Procuraduría General de la República informa que a partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera se dio inicio a una investigación profunda y exhaustiva, en la cual se recabaron 303 declaraciones, se realizaron 111 inspecciones ministeriales, se formularon 1,142 requerimientos a diversas autoridades, además de contar con aproximadamente 191 indicios recabados en el sitio de su evasión. De igual manera, se llevaron a cabo 32 cateos y 25 aseguramientos. Es el responsable de organizar y dirigir la construcción del túnel, quien también construyó otros túneles en la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica. Con Norteamérica se encuentra ya en prisión. Y esto es debido que a partir de las investigaciones realizadas fue posible desarticular al grupo responsable de planear, organizar y materializar la fuga. Entre los participantes, además de este individuo, se encuentran dos de los pilotos que por años colaboraron con la organización criminal que encabeza Guzmán Loera, el sujeto que sirvió para la adquisición del predio desde donde se construyó el túnel hacia el penal, mismo que habría coincidido con él en prisión en la década de los noventas, el operador financiero que proporcionó los recursos económicos para facilitar la evasión, y quien además es amigo personal del DOI detenido. Uno de los abogados del reaprendido, quien además realizó los pagos. El cuñado de Joaquín Guzmán Loera, cuya participación fue organizar y supervisar la construcción del túnel. Además, fue el responsable de organizar la salida y el traslado del evadido hasta uno de los sitios donde se refugió. Asimismo, las detenciones, el trabajo pericial, ministerial y de inteligencia de las diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República permitieron reconstruir los movimientos realizados posteriormente al evento. Una vez que abandonó el túnel, se trasladó vía terrestre al municipio de San Juan del Río Querétaro, y desde una pista ubicada en este municipio despegaron dos avionetas tipo Cessna. En una viajó Guzmán Loera con su piloto de confianza y su cuñado. La segunda se tenía prevista en caso de que fallara la primera, arribando esa misma noche a la zona serrana entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Los indicios derivados de las investigaciones, sumado a los trabajos de inteligencia, permitieron a las corporaciones iniciar una serie de operaciones en dicha zona. Otro aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores, lo cual ya forma parte de una nueva línea de investigación. Incluso las tareas de seguimiento permitieron documentar los encuentros entre los abogados de la hora detenido y estas personas. Tras semanas de operaciones en la región, se llevó a cabo la identificación y aseguramiento de diversas propiedades, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje, con el objetivo de afectar su zona de influencia y capacidad logística. Estas tareas permitieron precisar su localización en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, donde en el mes de octubre elementos de la Secretaría de Marina Armada de México llevaron a cabo un operativo con el objetivo de capturar al delincuente. Antes de huir por una cañada, personal de fuerzas especiales lo ubicó desde un helicóptero, sin embargo, el delincuente iba acompañado de dos mujeres y una niña, por lo cual se decidió no accionar armas de fuego para no poner en riesgo la vida de terceros. En dicha ocasión, se logró detener a siete colaboradores cercanos a Guzmán Loera, que aportaron información útil y relevante para fortalecer la investigación. Tras este operativo, el delincuente se internó aún más en la zona del Triángulo Durado, disminuyendo su círculo de seguridad y limitando sus comunicaciones. Las instituciones de seguridad del gobierno federal intensificaron las acciones de inteligencia, permitiendo conocer, hacia finales de diciembre, la intención del delincuente de trasladarse a la zona urbana. Durante el seguimiento a diversos integrantes del círculo cercano de Guzmán Loera, se identificó a una persona que se especializaba en la construcción de túneles de quien, si tuvo conocimiento, estaba condicionando diversas viviendas en los estados de Sinaloa y Sonora. Estas acciones llevaron a ubicar un domicilio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el cual se montó un operativo de vigilancia por espacio de un mes. A partir del 6 de enero, se comenzaron a observar movimientos inusuales dentro de la rutina diaria de ese domicilio, destacando el arribo de un vehículo en la madrugada del día 7. Los indicios recabados en campo y las tareas de inteligencia dieron la certeza de que el delincuente Guzmán Loera se ubicaba en el interior de dicho inmueble. Tras una planeación oportuna y eficaz, la madrugada del día de hoy se puso en marcha un operativo por parte de las fuerzas federales. Al arribar al domicilio, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego de grueso calibre desde el interior, por lo que se repelió al ataque, resultando herido un elemento de la Armada y perdiendo la vida a cinco agresores. Asimismo, se logró la detención de seis personas más. Durante el enfrentamiento, Guzmán Loera logró furgarse a través del sistema pluvial de la ciudad, lo cual ya se había considerado en la estrategia de captura. Esta acción la realizó acompañado de su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastelum Ávila, Uhorso Iván Gastelum Crums, delincuente de alta peligrosidad, quien también forma parte de los 122 objetivos prioritarios de la delincuencia organizada. En esta operación, persecución, el personal naval siguió por el interior de los túneles y red de drenaje a los dos prófugos, quienes al verse en esa condición de huida, abrieron una alcantarilla para salir a una avenida y posteriormente huir en vehículos. Ante la alerta por el robo de los automóviles en las inmediaciones de la zona de operación, efectivos de las fuerzas federales implementaron un dispositivo para dar con el paradero de las unidades y detener a los delincuentes. Al ser ubicado uno de los vehículos sobre la carretera Los Mochis-Nabojoa, elementos de las fuerzas participantes procedieron a su intercepción y la detención de Guzmán Loera y Gastelum Ávila. Con el objetivo de asegurar a los delincuentes y proteger la integridad de los elementos, estos se trasladaron a un motel cercano para esperar resfuerzos. Pocos minutos después, fueron trasladados al aeropuerto de Los Mochis y posteriormente a la Ciudad de México. Señoras y señores, la reaprensión de este criminal y su cómplice es resultado de un profundo trabajo de inteligencia, investigación y coordinación entre las distintas instituciones de seguridad del Gobierno de la República. La Procuraduría General de la República, responsable constitucionalmente de la investigación, reconoce el compromiso de los elementos del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Las investigaciones y operativos para debilitar la estructura financiera y operativa de esta organización criminal continúan y más adelante daré a conocer mayor información al respecto. Por último, quiero hacer de su conocimiento que hace unos minutos les fueron practicados a los detenidos los exámenes necesarios para la identificación y valoración de su integridad física en materia de finosonomía, dactiloscopía, genética, voz, fotografía, video, grafoscopía y medicina forense. Guzmán Loera será trasladado nuevamente al Centro Federal de Radioactación Social Nº 1 del Altiplano. En nombre del Gabinete de Seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, reiteramos nuestro indeclinable compromiso con el abatimiento de la impunidad y el combate al crimen organizado. Muchas gracias. Por su atención, muchas gracias. En un momento más, los detenidos serán trasladados a los helicópteros que los llevarán al Centro de Redactación Social en donde serán reinternados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.